Konnichiwa madafakas, aquí el Perkin está haciendo la reacción y review del capítulo 2 de Isekai de Chistos Kill o Another World Real World o Chistos Kill Isekai o como cada uno hay que llamarlo porque es un nombre tan largo que provoca dolor para el día de hoy, bueno, esto lo he comentado en algunos vídeos que he estado subiendo durante la semana pero a partir de ahora habrá semanas donde estoy publicando la versión que estáis viendo ahora mismo y habrá semanas donde esté subiendo la versión sin censura, esto por dos motivos uno, para que, bueno, para que el canal tenga un nuevo aspecto, o sea, para que no solamente sean vídeos solamente cortitos sino también vídeos largos y también para ahorrarme espacio en la nube donde estoy publicando las versiones sin censura así que para el capítulo 2 censurado el formato actual y la semana que viene será, pues, versión sin censura, ¿vale? o sea que después de reaccionar al capítulo daré mis comentarios como antiguamente antes de los primeros strikes recibidos por el anime de Akiba Midworld, ¿vale? así que ahí estamos, subtítulos en español con bastantes barras porque la verdad es que no me la quiero jugar aún con animes que no tengan ningún tipo de peligro me estoy informando sobre las empresas que están asociadas al anime y no hay ninguna con la cual haya tenido problemas o sea, empresas que tengo problemas, Toy Animation, King Records Siap Game Games, creo que se llama y posiblemente mapa, quizás, bueno, no lo sé pero de momento con esas son las que tengo peligro y este anime no está asociada así que vamos a darle caña empezamos en 3, 2, 1 bueno, la semana pasada ya dije que me gustó no he respondido a vuestros comentarios así que perdonad os he leído por encima pero como he estado con una semana bastante estresante con respecto a mi mudanza grabarme vídeos para el futuro pues he estado así comentarios positivos o sea, todo el mundo está de acuerdo conmigo de que es básico pero está bastante bueno para lo que suele ser aunque nadie me ha comentado el tema principal de la serie la animación nadie me ha comentado nada sobre por qué esto se ve tan chulo si luego a Kumoko le escupieron en la cara nadie me ha comentado eso, eh así que espero que el capítulo de hoy alguien me comente esto si alguien sabe de de por qué el estudio ha podido hacer esto y no una temporada de Kumoko y por qué, sabes, no sé el opening me parece maravilloso me encanta bastante el único problema que tiene este anime aparte del pedazo de nombre que tiene incluso en inglés y en español tienen nombres que es que de verdad los japoneses no sé qué coño les paso con los títulos inventen nombres cortitos que se van a atrapar que es demasiado largo, eh de verdad, eh y claro, como bueno, nada y se eleve, por ejemplo es como el acrónimo medio oficial de la serie pero también la serie el propio título en inglés del Japón se pone Real World Another World así que le salvaste la una chica con clase o sea, fíjate viene con mayordomo o sea, fíjate si las salvaste si las salvaste vale que hacen por culo que hacen por culo oh, ja, eh, karma karma, tú me encanta por supuesto y vas a cagar tío, qué bien me vendría bajar de peso, eh o sea o sea, a ver dios mío de verdad es que veo es que tengo imágenes por ahí perdidas en mi ordenador del 2020 2021 y joder me dio a ver en mente la depresión debería despedirme de YouTube durante tres meses tres meses para para tratar de recuperar algo de lo que tenía a ver oye, pero fíjate la estando gordito la chica te habría apoyado que sí a ver a ver no seas pendejo tío joder encima de gratis tío 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 de fuego el más rápido del mundo digital ¿qué le pasa a su apariencia? no sé, yo la veo normal ¿qué le pasa a su apariencia? no sé, yo la veo normal ¿qué le pasa a su apariencia? no sé, yo la veo normal ¿qué le pasa a su apariencia? no sé, yo la veo normal lo sabía ¿qué? oye, ser estudiante en Japón es una mierda, ¿no? o sea, tienes que presentar... o sea, yo nunca tuve que presentarme a ninguno de mis compañeros de clase eso lo hacía el profesor, decía... Federico, aquí, Pablo, acá qué estilazo de pelo, ¿eh? tío, qué pesimista eres, aunque bueno, es normal, ¿no? si todo sube adelante todo como una mierda, normal que piense así ¿qué? 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 Río Este va a ser el mejor amigo Joder, tío, qué bien Me alegro por él, tío, de verdad, ¿eh? ¿Le habrían apoyado si hubiera sido el mismo? En plan, estando gordito ¿Usted qué cree, no? ¿Sí, 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 no? ¿Crees que Handel Handel acabará Antes de que muramos? ¿Has leído las novelas de... ¡Mujeres, dejen de acosarme! Es un poco estúpido que no se den cuenta Que sea tan guapo Un chingo El club de esa casa Ese me interesa Puta, esta cada vez me la apoya, ¿eh? O sea, parece que no hay Ni un acosado O sea, parece que todos son buenas personas Es maravillosa, joder Es magnífica Hostia, así Así te ganas de estudiar, ¿eh? No, pero en verdad O sea, ¿creen que si hubiera esto todavía gordito Podría... Podría haber sido bien aceptado? O sea, estamos ya en el 2023 Ya el tema este de la gordura Ya no es un problema Pero siempre Siempre es, digamos Un tema tabú ¡Hoyo! Me voy a dar ganas de verle Ahora, como digo, aquí Que no tenga amigas Menos contigo Vamos a esquivar este momento romántico Comiendo algo Menos mal, está muy caro Joder A mí los crees, me gustan Pero sin fruta, ¿eh? Aquí está Ay, Dios Eso soy yo Soy yo, joder Soy yo, joder Eso es lo que he pensado yo Cuando estaba flaco Y cuando comía Decía No comas mucho Que va a engordar Y mírame Dios, qué asco De verdad ¿Sabéis? Yo cuando bajé de peso Tenía cuerpo esquelético Pero tenía cabezón, ¿eh? Claro, he entendido Ella ya quiere Ya quiere mojar el churro, ¿eh? Ya queda ahí Ah, kiwi Qué asco, el kiwi Qué bocal ha dado Salgo a la mitad Ah, cosas, cosas de japoneses Cosas de japoneses Y sus besos indirectos Joder, estos japoneses finos Todos tienen envidia Todos quieren con el chico Vale, el capítulo de hoy No ha sido en el Sekai Ah, bueno, ahora sí Pero, o sea El tiempo en el otro mundo Es igual que aquí O hay algún Oh, CGI He notado ahí el CGI Lo he notado No, no te isso No 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 Gracias por ver el video. No sé si debería salir si antes se entrenara un poco. Ese tiene cara de goblin. Vale, aquí se nota que es el estudio de Kumoko. Ahí se nota el CGI. Es un CGI bonito, no es un CGI feo. Está bueno el CGI. ¡Arrows! ¡Ovni espada! 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 podía comer lo que quiera, podía ponerme la ropa que me dé la gana y ahora es totalmente lo contrario cuando entramos en el tema de la confidencia del 2020 fue cuesta abajo todo lo que me había preparado mis ejercicios, mis rutinas y sobre todo el canal de YouTube de verdad me consume mucho tiempo todo el tiempo libre que tengo se lo dedico al canal y al final para qué si tampoco está recibiendo el apoyo que me gustaría que recibiera, o sea el canal no está creado para hacer dinero pero me gustaría que el esfuerzo que le meto en edición y en colocación se viera un poco más compensado pero no sé, si esto sigue así yo creo que al menos voy a irme de YouTube durante un largo tiempo y espero que la gente, la poca gente que se uniese no se vaya en todo el tiempo que no esté, no lo sé y que tampoco quiero dejarlo porque hay cosas que quiero seguir y otras cosas que no, o sea me gusta lo que hago pero hay veces que me deprimo por la poca actividad que hay bueno, esto no tiene nada que ver con el capítulo, o sea está comentando lo del tema de amarte como eres y no cambiar solamente por caer bien, así que eso, un capítulo interesante nos hemos ido durante unos pocos minutos al otro mundo, lo han dejado ahí en el aire así que la semana que hay seguramente sea en el mundo y se cae así que eso, gracias por verme, por elegirme, en los comentarios estoy leyendo por encima no estoy respondiendo al instante porque todavía estoy con otras cosas, como ya comento, pendientes así que eso, nada más, a cuidarse, adiós